¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Aeroparque no pasó ni el cacheo. El agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ahí tiene la foto de la detención, que lo revisó, notó algo extraño en la zona de los genitales. Era cocaína. En el aparato digestivo Tengo Más, advirtió el cantante del grupo de Cumbia Villera Yerba Brava, Cristian Rubén Espinosa, antes de quedar detenido. Esto fue el día 10 y entonces otra vez todo el mundo de la cumbia está bajo la mira. Informe que presenta el tema. Otra vez, la movida tropical se ve afectada por el flagelo de las drogas. El cantante Cristian Espinosa, miembro del histórico grupo de Cumbia Yerba Brava, fue detenido la semana pasada en Aeroparque, con casi un kilo de cocaína en su estómago y genitales, cuando intentaba abordar un vuelo rumbo a la ciudad fueguina de Río Grande. El cantante Cristian Espinosa fue detenido el miércoles, cuando intentaba viajar hacia Río Grande en Tierra del Fuego y no pasó el cacheo. Como bien decían, detectaron 40 cápsulas en la zona de los genitales y expulsó otras 72, casi un kilo de cocaína. Tenía Cristian en su cuerpo, ¿sí? Entre lo que ingerió y lo que llevaba oculto en su calzoncillo. Espinosa fue derivado al hospital Fernández, donde le sacaron la droga de su estómago y quedó detenido en el penal de Seiza. ¿Sabés cuál es su estado de salud, Rosalía, teniendo en consideración que, bueno, la evacuación se llevó a cabo en el hospital Fernández, teniendo en cuenta que él dijo que tenía 70 cápsulas en su interior? ¿Cómo está ahora él? Me dijeron que está bien, que está estable, que está perfecto y que quedó detenido. Lamentablemente en los últimos tiempos, otros miembros del mismo género musical fueron relacionados con el fantasma de las drogas. Hace casi un mes, la madre de Tito, cantante de la liga, pedía que ayuden a su hijo por sus adicciones. En diciembre del año 2017, Marcelo Chino González, cantante de La Nueva Luna, fue encontrado muerto en su casa. El Pepo fue preso por robos y contaba que el consumo de Paco lo había llevado a delinquir. Música y drogas, solamente en la movida tropical. Bueno, y está con nosotros Dani Lescano. ¿Cómo estás, Dani? Hola, buenas tardes, ¿toy? Para hablar de esto, música y drogas, ¿te molesta que se vincule todo con la movida tropical? La verdad que no me molesta porque la droga está en todos lados. No sé si ustedes lo sabían, ustedes, una especialidad. Cada vez más. No solamente en la cumbia, sino en todos lados. En todos lados que te puedes imaginar hay drogas. Desde arriba hasta abajo. ¿Las tentaciones en el mundo de la cumbia son mayores? Eso está en cada uno. Cada ser humano sabe lo que hace, lo que le va a... puede llegar a pasar. En mi caso soy un hombre grande, tengo 62 años, y creo que estoy más o menos encaminado a qué me puede llegar a suceder si hago esto o hago... En todos los rubros, ¿no? Pero a los pibes, ¿cómo los ves? ¿Cómo? A los pibes, ¿cómo los ves que entran en el circuito? A los más jóvenes, a las bandas nuevas. No, la verdad que yo no conozco mucha gente que se droga en la cumbia. Solamente los que salen a la luz y... ¿Este caso te sorprendió, el de Espinosa? Me sorprendió porque Cristian es un amigo mío de hace muchos años. ¿Y no sabías que estaba...? Te lo juro por mis hijos, tengo ocho hijos. ¿Hace cuánto que lo conoces? Más de 20 años. ¿Y nunca supiste que estaba...? Jamás, jamás lo vi en nada. Porque 70 cápsulas es una cantidad, sobre todo para decir cuando estaba pasando, y si no, bueno, el resto las tengo encima, ¿eh? Sí, 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 pero te quiero decir que me sorprendió porque es un pibe que jamás lo vi, ni me dijeron, mirá que Cristian, nada. Claro, arriesgarse a hacer eso es un... La verdad, no sé qué habrá pasado por la gente. ¿No hablaste con la gente de Yerro Abra? No, no hablé con nadie todavía, no, porque no tengo los teléfonos de ellos. Porque aparte uno infiere que más allá de una cuestión de consumo personal, ahí había alguna cuestión relacionada al tráfico. Y no sé si se drogaba el pibe. Quizás solamente para tráfico. No sé, la verdad que... Pero 70 pastillas, 70 cápsulas. Pero puede necesitar traficar, digo, es una banda a la que le va muy bien, ¿o no? Aparte iba para una presentación en el interior del país, ni siquiera... Pero lo que pasa es que a la banda le puede ir muy bien, pero yo a mí me he pasado, yo soy cantante y... Claro. Y no ganaba plata, ¿no? Aunque a la banda le fuera bien, no ganaba plata. ¿Por qué no se gana plata, Dani? ¿Por qué? Porque ya son códigos que vienen de hace mucho tiempo. Vos vas a ganar 30 pesos, vos 40, vos 20, vos 10. ¿Y quién gana? ¿Y quién se lleva la plata? ¿El empresario? Y se llevan la plata los empresarios y los dueños de los grupos, ¿no? Pero un grupo cumbiero, claro, pero que tiene hits, que sabe que va y que pega ese tema que cuando se pone de moda. Yo nunca gané plata, por ejemplo. ¿Nunca ganaste plata? Jamás en la vida gané plata. ¿Nunca? Soy un tipo que labura y... ¿No te pasó que la ganaste y te la gastaste? No, no, jamás. ¿Ni siquiera la ganaste? Ni siquiera la gané. Todo el mundo me iba yo en tren a hacer los reportajes a las televisiones, a las radios, en pleno apogeo. Pero en tu mejor época... En mi mejor época. ¿Cuánto ganaste? ¿Tenés un cálculo? Nada, nada. Nada, nada. Moneda. Cuando para todo el mundo la estabas levantando en pala. La levantaba en pala yo. Y yo no tenía ni casa para vivir. ¿Cuántos años hace que estás en la movida? En la movida con flores de piedra estuvo 20... porque sigo, ¿no? 20 años van a ser. Pero digamos, ¿te permitió 20 años de permanencia con flores de piedra hacerte tu casa, por ejemplo? Recién en los últimos tiempos. Y todavía la estoy pagando en mi casa. Claro. Todavía la estás pagando. Todavía la estoy pagando. Sí, bueno, efectivamente es muy difícil hacer dinero. Y por supuesto hay empresarios que, como bien dice Daniel, aglutinan el dinero y tienen comportamientos monopólicos. Ahora, en un día como hoy, que es 16 de abril, a tres años de la impunidad de Time Warp, porque se cumplen exactamente tres años de las cinco muertes en una fiesta electrónica por deshidratación y no por policonsumo de drogas como hizo que hacer creer un juez y un fiscal. Hoy son otros. Digo, ¿no te parece que hay mucho perjuicio, Daniel? Porque en una fiesta electrónica como esa, en donde están todos impunes, altísimos empresarios de la Argentina, sueltos con medios de comunicación, conductores de televisión impunes y sueltos también. O sea, todo el mundo está suelto. A ustedes, automáticamente, los medios los cubren, los persiguen, los van a buscar y, por supuesto, los tiglan de negros drogones. Sí, pero eso está por quien lo dice. Yo soy una persona normal, como me ves, normal. Tengo 62 años, tengo ocho hijos y yo les inculco lo mejor que pueda. Después, cuando ellos son grandes, bueno, ellos sabrán. Pero, mientras tanto, yo los inculco bien. Esto sirve, esto no sirve. ¿Qué te ha tocado ver? Bueno, pero más allá de tu experiencia personal, esto que te decía Franco, hay un prejuicio enorme todo el tiempo. Por eso decimos la cumbia en la mira. Porque siempre apuntan, digo, a los casos donde terminan presos, aparecen adicciones, ha habido muchas muertes, lamentablemente. Ahí el informe recordaba varias de ellas. ¿Qué se ve? ¿Que ese prejuicio lastima? ¿Hiere? ¿Quiere parte de verdad? La verdad que me lastima mucho porque, como todo rubro en la vida, hay gente buena y hay gente mala. No le echo la culpa a nadie porque cada uno sabrá por qué y por qué hace las cosas, ¿no? Pero me da bronca porque nos meten a todos en la misma bolsa y no estamos todos en la misma. ¿Cuál es la ruta de la droga en la noche tropical, digamos? ¿Cómo llega, digamos, a una bailanta? ¿Quiénes son los dealers? ¿Lo llevan los propios grupos muchas veces? Si te digo, te miento porque nunca había nadie y capaz que pasé como boludo porque... No, no, como, ¿cómo? ¿Vos andás y no ves? Y bueno, yo estoy para otra cosa. Yo tengo, mirá, tengo mis dos criaturas chiquitas ahí. Decían a veces que eran los mismos representantes, ¿no? En el caso de Ulises Bueno se hablaba del entorno musical, de los mismos representantes que los drogan para que trabajen y trabajen. No, 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 eso es mentira. ¿Echo? Si te doy droga vos, ¿vos la agarrás? No, la verdad que no. No, no, yo también. Pero hay que ver ese contexto. ¿Y no te ofrecieron nunca? ¿No te pasó? ¿No te ofrecieron? No, nunca me ofrecieron. ¿Ni siquiera te ofrecieron? No, nada, jamás. Pero la has visto. Te has tenido al alcance de la mano. No, jamás. Jamás. ¿En qué noche era que tú estabas? Porque la verdad que... ¿Cómo? ¿Y en qué noche era que tú estabas? Porque la verdad en el mundo de la música, yo conozco un poco, también tengo a mi novio que está en ese rubro. ¿Y él sabe? Sí, me contaba y me cuenta de que en el mundo de la música hay mucha droga y muchas desprolijidades también. Está a la vista de todos eso. O sea, es muy raro que tú tanto tiempo en la noche no te hayas dado cuenta. No, a la vista de todos no. A la vista de todos no está. Bueno, pero... ¿Sabes? Lo que veo mucho es que se fuman un cigarro, pero nada más. Pero después no veo a la gente, todo el mundo así. Claro. No sé en qué ventón te vibra a tu novio. Bueno, dale. No, bueno, claramente el mundo de la noche tiene excesos. Ahí es todo. Digo, de los pibes que se juntan a hacer una previa en una casa y se llevan las botellas gigantes, cantidad de litros y litros para volcar con el objetivo de volcar nada más. ¿Viste? Los pibes se juntan hoy, cuando digo pibes digo chicos de 13, 14, 15, 17 años que se juntan a volcar directamente en la noche. Y así les puede salir. Ya salir volcados. Es un poco el objetivo. Inclusive hay ahora tipo de registro de código de la última noche antes de empezar las clases o de terminar las clases o de un viaje egresado. Entonces ahí se la ponen hasta la pera y después ahí encaran. Pero es casi como te diría una gracia, como un desafío. O sea que la droga, el alcohol, los excesos y la noche para todos. Y debe estar engordado. Pero perdón, lo de Daniel claramente sería de comprobarse, la policía, la seguridad, aeroportuaria lo detuvo, está clarísimo cómo fue. Pero bueno, digo, vamos a esperar las instancias judiciales. De comprobarse sería una situación de narcomenudeo total. Quiero decir, no estamos hablando de un narcotraficante. Que quede claro. Es decir, porque estas personas en general, en todo caso, terminan siendo, por sus propios recorridos de vida, víctimas de los grandes narcotraficantes. Me van a decir, ¿cómo le vas a decir víctimas? Sí, les digo víctimas. Un fiscal de la Argentina hace horas no más consideró por primera vez en más de 200 años de la historia de la justicia argentina o algo así, que cinco travestis eran víctimas de narcomenudeo. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en situación de prostitución. Y porque obviamente grandes, grandes narcotraficantes usan a las travestis para que vendan la pastilla chica, como Daniel, en todo caso, en el aeropuerto. Pero la estructura que hay detrás es gigantesca y usan a personas en situación de vulnerabilidad. Cristian, 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 perdón, no Daniel, quise decir Cristian. César, por favor. Porque son personas en situación de vulnerabilidad porque han tenido una vida, en fin, de marginaciones, porque no tienen plata, porque no llegan a hacer plata pese a los hits. En fin, se sabe cómo son esas vidas, ¿no? Sí, sí. Obviamente, en este caso, en el caso de Cristian, es lo que se llama vulgarmente mula, que trasladan la mercadería, la droga, justamente para después comercializarla a otra persona, en este caso en el sur, que era donde iba. Poniendo en riesgo su vida. Obviamente, porque esas cápsulas se pueden... Está allá, ha habido muchos casos. ...el estuche o lo que lleva, esa bolsita, hablábamos recién, cómo se transporta, porque eso se ingiere dentro de algo que tiene que ser de látex o de goma para que no pueda... Porque se puede llegar a intoxicar al punto de morirse la persona que lo está llevando. Habido casos. Hay muchos casos que en el aeropuerto... Él llegó a llevar, calculo, dijeron, si mal no recuerdo, más de 800 gramos es lo que llevaba dentro de su organismo, más lo que llevaba escondido en el calzoncillo. Una locura. Sheila González también está hoy con nosotros. ¿Qué dice Sheila? Sí, mira, yo apoyando un poquito la postura de Daniel, yo cuando vivía en Argentina hace siete años, trabajaba en un programa, en el programa de Roberto Petinato, y fui a hacer algunas notas dentro de la noche cumbiera. Y me acuerdo que acompañé a los guachiturros en una recorrida de múltiples boliches. Y yo no vi droga esa noche. También he ido a conciertos de Karina, la princesita, he estado con ella en el camerino. Y tampoco he visto droga. O sea, sí veía mucho Fernet, pero realmente yo no la vi. Y creo que estuve tres o cuatro veces en esa movida y yo no la vi. Siempre se dice, hay drogas en todas partes, en la tumba, en el rock and roll. Yo no la he visto. Entiendo que es como un imaginario pensar que hay, tipo, ensaladeras de droga, como en la cabeza de uno, no, porque en la música pasa y uno se imagina como si fuera una película. Entiendo que no es así. Mi objetivo es tratar de pagar mi casa, trabajar todos los fines de semana. Mi señora me acompaña para todos lados. Y me dedico a cantar y tratar de irme al otro, de llegar a otro baile y... Y seguir laburando. Y seguir laburando. Soy un hombre de laburo. Soy un hombre de laburo y bueno, como todo el mundo, como vos, como cualquiera que quiera mejorar y progresar. Gracias por venir. Dale.